No importa que seas jugador, desarrollador, CEO de una empresa, barrendero, jefe de comunicaciones o yo, la realidad es que todos estamos en la misma, necesitamos dinero. Por más que quisiéramos ser el hippie oliendo flores o estar jugando las 24 horas sin preocupaciones, nuestra vida está ligada al dinero, de eso depende nuestra supervivencia. El que tengamos que comer, donde dormir, depende de que paguemos un alquiler y compremos alguna cosa para cenar. Por más que ames desarrollar videojuegos o hacer videos, hay una necesidad antes que compartirle tu pasión al mundo y esa es tener lo necesario para vivir un día más. Hoy les traigo algo distinto, una investigación a una de esas empresas que todo el mundo sabe quién es pero no conoce. Hoy es momento de que Voodoo pase al frente, porque esta compañía es una de las culpables relacionadas a las atrocidades del gaming mobile. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Y de dónde salieron? Bueno, hoy les voy a dar una respuesta a esto y créanme que la mayoría de todo este video les sorprenderá. Empezando por el principio, todo se remonta a hace 10 años, al 2013. En ese incómodo año en el que la gente grababa Heartland Shakes, pero debajo de esa fachada sería en Francia, donde dos compañeros, Alexandre Chatsy y Lauren Ritter, fundarían con un equipo de no más de 10 personas una iniciativa que no solo buscaba ser una desarrolladora, sino también ser los impulsores de otras compañías que deseaban publicar juegos. Alexandre es ingeniero en mecatrónica, robótica y automatización y cuenta con un amplio conocimiento en desarrollo, cosas que no van a pasar desapercibidas y serán muy importantes, así que si tienen una libretita, anoten eso. Al otro lado está Lauren como el cerebro financiero detrás de la ecuación, quien maneja las cuentas de la empresa siendo el vicepresidente. Estos dos señores de acá unirían fuerzas con la idea no de hacer juegos por pasión o un mínimo de calidad, sino realizarlos por automatización. Claro que este objetivo en mente no les llegaría sino hasta 3 o 4 años después, ya que sus primeros pasos no estuvieron muy acertados, y de esos años tras recién fundada la empresa, no quedan registros. A excepción, claro, de los que nosotros encontramos en internet y los testimonios que han dado los dueños en entrevistas. Y sí, sé que hasta ahora nada parece extraño, pero no sean ansiosos porque tenemos una larga historia por delante. Así, viendo que prácticamente nada les funcionaba, decidieron entre el 2015 y 2016 lanzarse de lleno con los juegos hipercasuales. Sí, escucharon bien. Si de por sí no les parecía suficiente diseñar y desarrollar juegos casuales, estos decidieron ir como 500 pasos más allá y hacer lo que para ellos era la fórmula definitiva. Pero, bueno, ¿qué son los juegos hipercasuales? ¿Qué es lo que lo hace más casual que los juegos casuales? Digo, porque por algo tiene el hiper en el nombre. Agarren hojas, papeles y la silla del fondo que está medio chueca para sentarse, que les voy a explicar cómo hacer un juego viral. A ver, ¿qué pasa con los hipercasuales y por qué son la fórmula definitiva? Lo primero es que son sumamente accesibles. Y con esto me refiero a que están orientados a todo tipo de público. Desde el pibe de 15 años que dedica 16 horas al LOL y está en bronce, hasta el universitario que juega en el bus y la señora que lo hace mientras espera al médico. También va dirigido al niño de 3 años que está haciendo berrinche en la mesa y sus papás le dan el celular para que el pendejo no moleste. Hasta aquel abuelo que espera la comida en su restaurante favorito. Como ven, realmente no se puede describir o fraccionar a su público, ya que cualquiera de nosotros es parte de este. ¿Y cómo es que pueden hacer juegos para un público tan amplio? La respuesta son tres palabras. Fácil, sencillo y gratis. Empecemos hablando del primero. Los juegos deben ser fáciles. Eh, vos volá de acá, ¿sí? No aparezcas. Porque de esta forma, nadie presentará dificultades ni se frustrará en lo más mínimo. Y si bien sé que tanto vos y yo pensamos que el problema es que no va a haber ninguna dificultad, es justamente por eso que funciona. Porque no necesita ser un desafío. Nadie quiere un desafío en estos días. Si fuera un juego con muchísimos controles, mecánicas, ajustes, sería abrumador y poco accesible. El nene de tres años no entendería qué hacer, el universitario no tendría tiempo para aprender las mecánicas, y el abuelo probablemente la hubiera quedado en el restaurante de tantos botones que apretó. Nadie quiere matar a un viejito. Además, y acá les va otro tip, sus juegos deben ser ridículamente sencillos, porque todos ellos buscan ser satisfactorios. Permitir que el usuario pinte uniformemente una superficie, que llegue al primer lugar, o que derribe una torre de bloques, son pequeñas cosas estimulantes que funcionan igual en nenes, adultos y viejos. Sentir esa descarga de serotonina que produce ver en la pantalla un mensaje de lo completaste o salir en el primer puesto, es el sello de garantía del éxito en sus productos. Pero también hay un truquito, y es que, a veces, se modifica artificialmente la dificultad del juego para que, al ser tan ridículamente fácil, pierdas a propósito. ¿Y por qué sería bueno eso? Simple. Es para que, en esas ocasiones que pierdas, no te sientas del todo satisfecho. Porque, al saber con certeza lo simple que es ganar, hace que en tu mente solo retumbe una pregunta. ¿Cómo puedo ser tan idiota para ni siquiera ganar en esto? Teniendo que jugar otra partida más. Y sí, esto no es nada nuevo, ni descubrí el círculo. Incluso, salvando diferencias, desarrolladoras como Supercell realizan esta táctica de ponerte dos enemigos fáciles y un tercero difícil para que pierdas esa sensación de ganar y vuelvas a jugar otra partida. Eh, profe, ¿hay un lugar por ahí? Pibe, llegaste como 45 minutos, tarda el salón. Anda y búscate una silla al cuarto B, por favor. Como les decía, todo este temita de las cosas satisfactorias únicamente sucede en algunos títulos que tienen un componente multijugador. Y no me están viendo ahora, pero estoy solo en la sala de grabación, le hace el armario, haciendo comilla con las manos, ya que realmente ni uno solo de sus títulos tiene una competencia en línea real. Todo es simulado. El problema con todo esto es que te hacen creer que jugás con otras personas cuando en verdad no es así, siendo bastante deshonesto y tacaño, porque tendrían que pagar servidores para estos despropósitos de juegos que la verdad ni lo valen. Este fenómeno de juegos multijugador simulado se ha visto en títulos como Aquapark EO cuando pasas a todos dando un salto único y otro jugador te alcanza, o en Crow City cuando tenés la horda más grande para que de la nada, de forma muy sospechosa, uno de tus contrincantes empiece a acumular exponencialmente más y más puntos. Y así podría alistarles unos 50 títulos más, pero esto es solo para que vean el tramposo modus operandi de la empresa. Y ahora vamos con el segundo ítem. Los juegos hiper casuales deben ser sencillos. Nada de mecánicas complicadas, lo más difícil que alguna vez harás en algún juego de voodoo será a mucho riesgo dibujar alguna forma o moverte. Mecánicas. Todos sus títulos se pueden jugar con una sola mano, es más, hasta con un solo dedo y requieren de movimientos mínimos. Y mientras que algunos son del estilo arcade como Dune, en el que tenés que superar infinitamente un puntaje máximo, otros constan de pequeños tramos en niveles que representan un avance en el juego. De hecho, y ahora que me lo pongo a pensar, los productos de voodoo podría decirse que cuentan con el mínimo necesario para ser considerados, bueno, juegos. Son la forma más simplista posible de este medio, al punto de que algunos ni siquiera tienen un menú de configuración. Es casi como si estuvieran hechos para que le des clic al botón, tengas una partida corta y luego repitas una y otra y otra vez indefinidamente como si fuese un proceso automático. Y por último, lo más importante de todos los juegos hiper casuales es que son, y deben ser, gratis. Porque, honestamente, miren este trailer y díganme si le meterían siquiera medio dólar a esta porquería. Además, el público casual jamás le invertiría dinero a un juego, y menos si es para celular. Principalmente porque lo juegan de forma ocasional, y saben que en cualquier momento se aburrirán de él, y lo pueden desinstalar sin riesgo a perder el dinero que gastaron. Estos tres ingredientes son la materia prima de sus juegos. Aunque, con el último, hay una pequeña cosita que les voy a contar ya mismo. Y es que, como decía mi abuelo, aparte de muchos comentarios que no puedo repetir en el video, nada es gratis en esta vida. Nada más miren League of Legends 7 de como gratuito, pero lo terminas pagando con tu alma y el resto de tiempo que te queda de vida para conseguir una skin. Así, tal cual, es como funcionan todos los juegos de Vudú. Los descargas gratis, sí, pero al final del día estás pagando. ¿Cómo? Sencillo. Porque para Vudú no solo sos un simple amigable jugador que quiere hacer una partida con sus amigos, sino que sos un consumidor en potencia, y uno muy explotable. A lo que me refiero es sencillo, los anuncios. No sé si alguno se esperaba un plot twist, o una forma de monetización nueva que haya salido, pero no. Es tan simple como las publicidades. Si han jugado a un título de Vudú, se habrán dado cuenta de la gran cantidad de publicidad que estos tienen. No solo dentro, sino también fuera de las partidas, complementándose perfectamente con el diseño que tienen sus juegos. Así es como me puse la bata de laboratorio, me preparé un café y me transformé en el científico Jota, solo para sentarme en el sillón y dedicarme a testear varios de los títulos más populares que ofrece la compañía. Les va a encantar lo que descubrí. O quizás no mucho. Empecemos con Crow City, una de sus top 5 apps más descargadas. En ella, las partidas me tomaron 2 minutos exactamente. Como lo sé, porque me di el tiempo con un cronómetro, y también porque hay un temporizador arriba que te lo marca. El problema, es que esos 2 minutos están divididos por medio tiempo, en el que al llegar te muestra un anuncio de 10 a 20 segundos, o sea, el 5 al 10% del tiempo que jugaste. Después retomas la partida, jugás el minuto que queda, y al final te ofrece un tiempo extra de medio minuto más. Solo que, para acceder a este alargue, te toca ver un anuncio de 30 segundos, que no se puede saltear. Supongamos que ves el anuncio, jugás, tu partida termina, y al final, te salta otro anuncio de entre 10 a 20 segundos, aunque, este sí, y nobleza obliga, sí, se puede saltar. Pero, una pregunta, ¿si no ves el alargue y te retirás? Bueno, igual te comes de lleno un anuncio de entre 10 a 20 segundos, si querés volver al menú, y así a repetir. Este es el esquema básico de funcionamiento de todos los juegos de Vudú. Piénsenlo así, duraron 2 minutos y medio jugando, sí, pero, además, suponiendo que les tocó ver los anuncios de mayor tiempo, pasaron también 1 minuto y 15 segundos, siendo bombardeados con publicidad. En total, estuvieron 3 minutos 40 segundos jugando, de esa fracción, casi un tercio del tiempo fue publicidad. Y eso que en este caso, el problema este de la publicidad es leve, porque en otros como Elite Jam, su juego más popular, las partidas pueden llegar a durar tan solo 15 segundos, de los sencillos que son sus niveles. Y ¿saben qué es lo peor? Que igualmente aparecen anuncios al principio, al final, y también hay una opción para ver un anuncio y multiplicar tus puntos. En este otro caso, que me resulta mucho más crítico, más de la mitad del tiempo no estás jugando, sino viendo anuncios. Ah, y encima, se me olvidó comentarles que durante cada partida, en la zona inferior de la pantalla, se despliega una pequeña barra con publicidad. Es decir, que aunque juegues 5, 10 o 30 minutos, todo ese tiempo, no estás consumiendo un producto, sino convirtiéndote en uno. Esta masividad en los anuncios, es la respuesta lógica, a que todos sus juegos sean gratis. Como les decía al principio del video, todos necesitamos dinero, nos guste más o nos guste menos. Por eso, este video está patrocinado por Raid Shadow. No, mentira, es joda, en serio. Y los desarrolladores, de algún lado, tienen que sacar para comer. Pero, esta forma tan bruta de monetizar, resulta invasivo, y va en contra de la esencia de un juego, convirtiéndolo a este, en nada más, que una gran pantalla publicitaria. Ahora, repliquen esta fórmula voodoo, no solo a sus más de 200 juegos publicados, y disponibles para jugar, que como dato curioso, son hasta más juegos, de los que tenía la NES. Sino también a sus más de 6 billones de descargas, y a todos los millones de jugadores activos mensuales. ¿Ven la mina de oro? Sin embargo, quiero detenerme un momento acá, en una cifra. ¿Ven ese hermoso número de juegos? Ese 200 ahí pintado. ¿No se les ocurre preguntarse, ¿Cómo es que sacaron tantos juegos? Bueno, si desenterramos un poco el pasado de la empresa, entre 2015 y 2016, se propusieron la meta de hacer un juego por semana. 52 títulos por año. Y es que, esta cifra no sería creíble, si no fuera por las reseñas de Glassdoor. Un sitio web, en el que ex trabajadores de compañías, pueden publicar y calificar su experiencia, para determinar las condiciones laborales de las empresas. Lo que nos podemos encontrar acá, no es sorprendente, un fenómeno que ha venido carcomiendo a la industria, el crunch. Que no es más que una forma muy bonita, para llamar a la explotación laboral. Ahora bien, en Glassdoor, cualquier persona puede publicar sin ningún tipo de filtro. El único requisito es registrarse, lo que puede llevar a que más de uno piense, que hay reseñas falsas. Y sí, quizás eso es verdad. Sin embargo, las reseñas que nos encontramos en este lugar, parecen ser verdaderas, porque hasta la misma Voodoo, que encima aparece verificada, les ha respondido a estos trabajadores, prometiendo cosas como que van a mejorar, y cosas que sabemos que nunca van a pasar. Por lo tanto, se podría decir que esta fuente de información, es una bastante confiable, dentro de lo poco que se encuentra en internet sobre Voodoo. Ya que gran parte de los datos e información está polarizada, o centralizada por medios aliados a la empresa. Y lo otro que les dejo para que ustedes piensen, ¿por qué un ex trabajador calificaría a la empresa, como un mal lugar de trabajo, en una página tan rebuscada y de un nicho? De hecho, si se quisiera perjudicar a cualquier compañía, el mejor lugar es bombardeando con reseñas negativas a sus juegos, ya que en las tiendas de aplicaciones móviles tendría más visibilidad, no en el pariente lejano de la sección de clasificados del diario. Es lógico. Me estoy dando cuenta que muy pocos van a entender esa referencia. No importa. Volviendo al tema. Resulta que varios de sus ex empleados se quejan no solo de que en Voodoo hay una gerencia terrible y sin visión creativa, sino que no tienen ni idea de lo que hacen. Además, argumentan que hay un ambiente de trabajo tóxico con cargas laborales grandes y una presión constante por producir, producir y producir. Aunque claro está que con ese ritmo de juegos no era de extrañarse. A Voodoo no le importa que el título sea bueno siquiera, sino que recaude y le saque una buena sonrisa de oreja a oreja a los inversionistas, de quienes ya vamos a hablar. Y búsquense un almohadón porque seguro que más de uno se va a caer de c***. Todo esto es como si de alguna u otra forma Voodoo se esforzara cada vez más por crear juegos menos completos y mucho más simples. Como si literalmente hubieran industrializado el desarrollo de videojuegos para que funcionen como una fábrica que produce cualquier otro producto. Al punto de automatizar todo el proceso imaginativo, evitando la parte creativa y de desarrollo para solo enfocarse en el lanzamiento y recaudación. Y esto por más que suene tétrico, no me lo estoy inventando porque de alguna u otra forma ellos mismos lo admiten. Su sello de identidad es no tenerla. En el blog de la compañía podemos ver una larga lista de artículos, entre los cuales destacan uno que explican cómo hacer un runner con alta comerciabilidad, otro en el que cuentan cómo hacer tu primer hit en tan solo 9 meses de trabajo individual, y un último en el que cuentan algunos tips para hacer más eficientes los juegos hipercasuales. Todas estas notas tienen varios factores en común y los que más destacan son dos. El primero es que solo hacen juegos para comercializarlos, como si se tratara de la hamburguesa más común y barata de todas, y dos es que buscan reducir a toda costa el desarrollo para que cada vez sea más eficiente y se pueda producir más y más. Y claro, este es el sueño de cualquier empresa en masa. Sin embargo, en un videojuego, en una desarrolladora, esto atenta directamente contra el espíritu, contra ser una obra que cuente mucho más, haciendo que todo eso sea reducido por esta visión y las políticas que conlleva. Pero, como les decía, esto es preocupante porque que Voodoo traiga este estándar para el mercado de videojuegos móviles ha causado que sus consumidores sean fuertemente estigmatizados, haciendo que, en general, la industria del gaming para celulares se encuentre señalada como una simple y básica, siendo dirigida solo para casuales, cerrándole la puerta a nuevas audiencias que realmente utilicen los celulares para disfrutar de lleno del mundo del videojuego. Ahora, llegados hasta acá, busquense algo rico para comer y vamos a la parte más interesante de todo esto. Quizás dirán, Jota, y si los juegos son tan chotos, ¿por qué la gente los descarga? Y bueno, más vale que se sienten bien porque la respuesta está, sin descaro alguno, en el blog de la compañía. Ellos, además de juegos hiper casuales, también buscan hacer juegos virales a través de redes y bueno, de la publicidad. Así es como Voodoo pone anuncios en todos lados, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y básicamente en cualquier lugar en línea. Si tiene conexión a internet, hay un anuncio de ellos. Así es como la empresa se ha encargado de que como su público es cualquiera, sus anuncios le lleguen al que sea, sin discriminación o sesgo alguno, aunque, por supuesto, debían tener un diferenciador. sus anuncios no podían ser como los del resto. No iban a perder tiempo en hacer una publicidad como de un shooter que te muestra peleas épicas y batallas increíbles ni como de la apps de comida que te muestra un amplio menú para la cena de esta noche. No, no, nada de eso, sino que sus anuncios están pensados para ser simplemente mostrados de la peor forma posible. La fórmula es en casi todas las ocasiones la misma, mostrar 10 a 15 segundos de alguien que juega de la peor manera posible, pierde de una forma ridícula y tiene un título sumamente llamativo a la vez que pretencioso, algo como solo el 0,01 puede pasar este nivel o quizás si logras llegar a 100 puntos eres un profesional certificado, lo cual todos sabemos que es mentira porque cualquier persona por más estúpida que sea puede ganar una partida en los juegos de vudú. Miren Alfonso, no para de jugar desde anoche y debe tener la serotonina por las nubes. Otras veces de forma no tan ocasional el anuncio se trata de un fragmento en el que podes ver lo simple de las mecánicas y muestra obligatoriamente la pantalla final de victoria como compartiéndote un poquito de esa pequeña descarga de felicidad que te da a completar uno de estos niveles. Y para muestra un botón le presento a Run of Life uno de los juegos insignias de vudú y que es mostrado en su blog como un caso de estudio para hacer un juego viral. Verán, Run of Life se hizo famoso de una forma extraña. Se hizo famoso gracias a TikTok. Escucharon bien. Ellos se dedicaron a subir partidas muy cortas del juego desde algunas pocas cuentas y en poco tiempo consiguieron más de 20 millones de visitas en la plataforma y cientos de descargas orgánicas. Es decir, no redirigidas por anuncios. Por si fuera poco esto desencadenó en un fenómeno que se llama publicidad gratis. Una estrategia que usan las marcas para que vos las compartas o publicites sin darte cuenta. Y como nadie es lento en este mundo la gente al darse cuenta del boom que generó este juego empezaron a subir videos de este y ahí tienen. Si buscan Run of Life encontrarán no solo videos con millones de visitas sino también un montón de cuentas que se dedican única y exclusivamente a subir contenido del juego. Así es como sale a la luz que tienen todo un equipo dedicado a comercializar sus productos y que básicamente casi toda su estrategia de negocio se basa en un marketing cuestionable. Y como no podría ser de otra forma eso solo significa que gran parte de sus ingresos terminan siendo reinvertidos en toda su maquinaria de publicidad masiva. Pero ¿de dónde sacan tanto dinero? Bueno es hora de conocer a los motores financieros detrás de Vudú. Si recuerdan bien lo que dije hace un tiempo resulta que la compañía empezó con un equipo muy reducido y con la premisa de sobreponer cantidad a calidad. Así es como lograron hacer casi un juego por semana. Sin embargo hacer juegos no es gratis por eso sus costes de producción han buscado ser tan mínimos desde el inicio porque en ese mucho en un juego como los que querían desarrollar representaría un peligro para la compañía pero en cambio si hacían juegos hiper casuales si fallaban era tan simple como sacarlo de las stores para hacer como que nunca existió y aunque haya pérdidas estas no son significativas básicamente una inversión a bajo riesgo y bajo costo resulta ser que este modelo financiero llamó la atención a Goldman Satch un banco y grupo financiero estadounidense que en 2018 compró parte de las acciones de la compañía e invirtió significativamente en ella ¿Cómo? ¿Que no conocen a Goldman Satch? Bueno la verdad es que yo tampoco sabía mucho de estos sujetos porque no solo invierten en otras empresas en la bolsa sino también en asegurarse de que su nombre no figure mucho dentro de ningún escándalo de todos los que han sido de una empresa de telecomunicación o cuando especularon múltiples veces con productos como el aceite o el aluminio acaparando junto a uno o dos grupos financieros más su distribución buena gente sin embargo este es solo uno de los muchos socios económicos de Voodoo por otro lado está el grupo Bruselas Lambert que se dedican a invertir en bolsa y son dueños de una parte importante de AllSim y Adidas por último está la pequeña compañía china Tencent la misma que es dueña de Riot Games Miniclip y posee una parte importante de las acciones de Supercell Activision Blizzard y Epic Games nada mal Voodoo no cada uno de estos conglomerados posee aproximadamente el 16% de la empresa el resto se divide tanto en Yadzi y Lauren como en otros inversores menores así es como sin duda alguna viendo este músculo financiero tan sólido no es de extrañarse por qué tienen una inversión tan fuerte a cada momento pero recordemos que no sólo de la financiación viene el dinero sino también de la recaudación de sus juegos que supera los 400 millones de dólares cifra para nada despreciable teniendo en cuenta que es una empresa nueva con sus actividades iniciando en el año 2015 aunque esta sorprendente cifra también tiene algo detrás y es el hecho de que vudú conforme ha crecido más y más pasó de ser únicamente una desarrolladora de juegos a convertirse en publisher y ofrecerle a los pequeños desarrolladores móviles una oportunidad a bajo costo en el mundo del gaming mobile al final esta práctica ha crecido tanto dentro de la empresa que se ha convertido en más de la mitad de los ingresos de la compañía y tan solo el 30% de sus ganancias vienen de juegos propios el resto viene de todos los títulos que se encarga de publicar aunque claro que estos tipos de políticas o estándares no saben mucho y así es como este video no las acusaciones de plagio en sus juegos la primera de estas grandes polémicas vino con hall.io que fue acusado de ser una copia de donut conti un juego de su misma categoría aunque claro voodoo reclamó diciendo que no es una copia a pesar de que debido a una investigación de variety se confirmó que al momento de la publicación de ambos juegos eran los dos únicos disponibles que tenían las mismas mecánicas pero acá es donde entra la disputa del copyright porque no hay forma alguna de probar que efectivamente hubo plagio quizás los abogados de la compañía dirán que se le ocurrió al desarrollador de donut conti y al programador de voodoo al mismo tiempo porque tuvieron la misma fuente de inspiración por lo que con ese argumento no hay forma de probar que efectivamente los de voodoo vieron donut conti y dijeron si vamos a copiarlo sin embargo a ojos de las personas está más que claro el veredicto porque esa es la firma en muchos de sus juegos tomar aquello que tiene cierta relevancia y servir un recalentado de ideas con los assets feos que manejan por eso surgen juegos como The Cube siendo la misma un clon de Impossible Road Flappy Dunk idéntico a Flappy Beards e Infinity Golf un hermano de Desert Golfin que fue retirado en las tiendas de aplicaciones a todas esas cosas que acabo de decir hay que sumarle que los juegos acusados de copiar a otros son muchas veces los más publicitados porque de esta forma obtienen mayor visibilidad y buscan llegarles a muchísimas más personas para sobreponerse al título original haciendo creer que como su juego es más relevante es por consiguiente el verdadero esa es vudú una empresa tramposa plagiadora mediocre financiada por grupos económicos de dudosa moralidad y en gran parte la culpable de que el gaming mobile esté tan estigmatizado no porque ser un jugador casual sea malo no ese nunca fue el punto sino porque mantienen y refuerzan la idea de que en los celulares no vas a encontrar más que juegos basuras como los de ellos el problema con vudú es ese es el estándar que propone la mediocridad totalmente absoluta el crunch a través de producir sin descanso juegos que lo más posible es que terminen siendo eliminados por bajo rendimiento y solo dejando los que logran copiar exitosamente de otras compañías para exprimir esta fórmula una y otra vez llenando sus títulos de publicidad solo para convertir al jugador en un mero robot que la mitad de su propio tiempo no juega solo ve anuncios